¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué pingas quieres tanta piedra? Bueno, antes de empezar con cualquier pendejada Les debo de decir que con un pico de hierro Normal y común Con un pinche picasso así Un picasso, güey, es que le den ¿Usted qué pedo? Muérase pendeja ¡Ándale, güey! Con un picasso que le den, banda Esa madre Este, ya les enseñé, valió verga Esa madre se pica rapidísimo, güeyes Entonces, bueno El Kraken andaba llorando por su pirámide Así muy pinche dentro de su cocoro Andaba así de las... ¡Ay, no mames, güey! Mi pinche pirámide me costó trabajo ¡Joto! Como siempre, el cabrón Y dije, bueno Vamos a hacer una pinche Fucking pirámide Y eso lo vamos a hacer Miren, allá de fondo, banda Nada más para que vean El pinche poderío de la pirámide Tipo Mumra Que vamos a armar bien chingona Mamalona ¡Shingue su madre! Fierro, parienta Laverno, el pinche Averno y laverno Y así, shingue su madre, güeyes Entonces, vamos para allá Para que les explique Cómo va avanzando la... Este... La pirámide de Mumra Hemos entrado todos a este... Al server A avanzarle Ha entrado el mismísimo Kraken Y el Mega Hunter Han entrado y han estado avanzando también ellos Que lejos de avanzar es Así como que usar las cosas que... Que con nuestras... Nuestros gordos y sudorosos dedos Conseguimos Pero pues como sea, no hay pedo Este... Y pues bueno El día de hoy andamos trabajando aquí el Garniere Y yo, y dije, bueno Voy a grabar Para que vean cómo estoy haciendo La pinche pirámide Para que al rato no me vengan Con sus joterías de que ¡Ay! Es que usaron creativo ¿Por qué hacen creativo? Vamos a hacer tutoriales, banda Con el Garniere, el liso y creativo Para enseñarles Cómo pingas se hacen estas espadas Que son unas espadas rompemadres Que son unas espadas que Cualquier pin... Es más Yo sé que el Kraken igual Y no va a ver el video Espero que no lo vea Pero para la otra que vayamos a grabar Le voy a dar un espadazo Nada más para que vean Cómo se rostiza el culo Nada más para que vean O sea, vamos a estar en la presentación Así de las de ¡Ey! ¿Qué onda? Que no se caiga la chingada Y nada más de pronto Que agarre el Kraken Y le voy a dar una espadazo Nada más para que vean Cómo se le revienta el orto A lo que voy Es que todo esto Se puede hacer Normalmente en Minecraft O sea, no es mucha pinche ciencia Ciencia Ándale pues No es mucha ciencia Y este... Y se puede armar O sea, se puede hacer Con un poquito de andar farmeando Y consiguiendo material Lo puedes hacer sin ningún problema Entonces No es así de las de ¡Ah, no mames! Es que eres un pinche creativo Asqueroso Y das asco ¡No! ¡No, no, no! O no, güey O tú qué opinas Este, Garnier ¿Está fácil o está difícil, güey? ¿Está fácil o está difícil Hacerlas Bueno, la espada que te hice Está cabrona Porque sí fue Fue un buen ratote Y un chingo de lápiz lazuli Y que no hay Ya no hay Dejé un chingo Dejé como 100 lápiz lazuli Ahí abajo Y ya no hay Desapareció todo ese pedo Este... Yo creo que Debería haber sido un Enderman Que este... Por ahí se llevó todo el pedo Entonces no pasa nada, banda No pasa nada Pero sí Les vamos a tener tutoriales Por ejemplo De cómo hacer una Espada Sí, es difícil Pero les vamos a tener tutoriales De cómo hacer una pinche espada Romper hortos Bien rica y bien bonita Como la que traigo el día de hoy Y también les vamos a enseñar A encantar Y su chingada madre Todo eso lo vamos a hacer En esta serie En lo que vamos construyendo Pues absolutamente Todas las cosas, ¿no? Les digo que ahorita Estamos haciendo La pirámide de Chutrum Ya está demasiado grande Entonces ahorita Me voy a hacer un chisquero Este... Para poder Incendiar al menos una parte Y que ya no me estén Respawneando Porque apenas que estaba Trabajando en ella Me respawneó un creeper Y me voló una parte De la pirámide Entonces tenemos que Corregir esa parte Para no tener problemas Ni líos con ese tipo De cuestiones Ya ando bajo la tierra Buscando lápiz lazuli Ah, bueno Entonces voy a hacer Un chisquero Para poder Ya empezar a iluminar La pirámide Y que pues bueno Ya no tenga tanto problema Con el respawneo De los creepers Que son los que más trolean ¿No? Los arqueros Y los zombies Y todos esos weys Pues como sea No pasa nada Pero lo que respecta A este asunto De... De los creepers Pues sí Porque estás construyendo Bien bonito Y bien coqueto Y llegan esos weys Y se agarran Y puta madre Agarran Y putz Buya Gritan ¡Aluakba! ¡Ajá! Y se pinche sacrifican Los cabrones A ver Pinches talibanes Cabrones Sí, se pasan de lanz Nada más Escuchas el grito Y dices Ya valió verga Fíjate que eso Vamos a poner en los videos Vamos a poner los grititos Estos talibán Para... Yo sé que a lo mejor Para mucha gente No le va a resultar Nada gracioso Pero... Pinches Pero pues es Pinche YouTube weyes O sea no mame Mejor graba Graba la cosa Que voy a hacer Ok Creo que me voy a morir Es lo más seguro Déjame quito wey ¿Eso por qué? ¿Cómo es wey? Ah es que Estaba viendo Es que tengo Blast Protection 4 Ah Ah Tiene una Simón Muérete ya Pendeja Esa pendeja Tardó un chingo wey Bueno A ver bacteria Ahí va Deja pongo Eh que sean cuatro Si voy a morir Me voy a morir a gusto A ver déjame que me haga para atrás Para hacer un zoom rico Ok Déjame destapo Para que Ajá Lo bueno es que no pierdo Mis cosas cuando muero Lol wey no te hizo nada No me toques No me toques No me toques Ok Oh diamante wey Diamante wey Estás vivo Jajaja Ay pinche escudo Valió madre wey Me quedé con medio corazón Medio corazón wey Medio corazón No me toques No me toques Medio corazón Pues bien Entonces florecía en el desierto Aquí andamos armando Todo este desmadre De la pirámide Para el pinche momra Falta la mitad Prácticamente Un poquito más Un poquito menos Pero bueno Ahí la llevamos banda Este Yo me despido Que anda Garnier Algo más que quieras agregar Aparte de Andar ahí Trabajando como negro Ay pues Que Si quieren Despersear materiales Mínimo Amparo Farming algo Ya no hay Mother Wars En todo el juego Valió madre wey Ay es que yo no fui wey Pues es que también Pa' que no las ponen bien Jajajaja Pero bueno carrerles Yo los veo en el próximo video Cuídense Pórtense bien Y si se portan Pinche fucking mal Me invitan Eh Tengo una idea Sus Suscríbete Y dale like Si quieres Sus Suscríbete No bacteria No Ese es el rubio Sus Sus Suscríbete Y dale like Si quieres Jajajaja ¡Este es el rubio!